Se está empecinando en destrozarme la vida, con policías, sacándome de mi propia casa. Ojalá y que no le remuerda la conciencia saber que su hijo murió en la calle, enfermo. José Luis narra con tristeza lo difícil que es sobrevivir día a día, ya que no solo está perdiendo la vida, pues también está perdiendo la casa que le heredara su padre. Heredo el 25% del domicilio donde yo cohabito con mi madre. Este es un bien mancomunado que está a la mitad, 50 es de ella, el 50 está dividido en mi hermana y yo. Pero aparte tengo un documento que mi padre me cede, es una sucesión de derechos en la cual me hereda el 50%, o sea su totalidad de lo que le pertenecía en vida a él. Sin embargo, asegura que desde el 20 de septiembre no ha podido regresar al que fuera su hogar, ya que su propia madre lo acusó de violencia familiar. Intentando por todos los medios sacarme a acomodar el lugar de la casa. ¿Cómo lo hizo? Inventando denuncias con violencia familiar, ya que las leyes están muy a favor de la mujer y el adulto mayor. Ahora se encuentra preocupado por su futuro, pues su salud empeora y no ve una futura respuesta por parte de las autoridades. Tengo miedo porque no pude sacar documentos del Seguro Social y no estoy siendo atendido de enfermedades que tengo, que ya están en etapa muy evolucionada. Solicito a las autoridades que intervengan para que se dé una solución, sea favorable o negativa. Solo que actúen las autoridades conforme a derecho. Con imágenes de Claudio Quigua, para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!